Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 4 de agosto. Son las 5 y 5 y a estas horas tenemos a unas bolsas europeas pues bastante confusas. Tenemos al DAX a la baja, el Eurostox plano y el IBEX al alza. Difícil de aclararse como podemos ver. El DAX parece claramente perjudicado por los resultados de Bayer. Bayer tiene mucho peso en la bolsa alemana, es un gigante del sector químico y farmacéutico y está cayendo 2,57% tras sus malos resultados. Ha llegado a caer cerca del 4%. Esto ha sido un lastre durante toda la jornada para el DAX. El Eurostox pues no sabe si va o si viene, ahí completamente plano. Y si ponemos el gráfico diario vemos que el Eurostox realmente está en lateral desde mediados de junio y desde entonces no ha salido de ahí. Ahí está, es un lateral muy claro en toda esa zona. Pues tiene una zona de suelos entre 1.145 o por ahí y la zona de techos pues en 3.366. Amagó con romperlo pero no ha podido y se ha metido otra vez dentro del lateral. El Eurostox no se ha movido nada desde el 4 de junio. Lleva todo el verano en el mismo sitio. Escribimos mucho. Es que estamos todos con la cabeza absolutamente fuera del contexto real de la bolsa. Como sube el Nasdaq 100 y sube el SP500 distorsionados ambos por los FANG pues estamos extrapolando a que todas las bolsas están estupendas. Y no es así. Ya ven que el Eurostox que es una media bastante certera de las bolsas europeas pues está plano, completamente plano. No ha hecho nada desde el mes de junio y ya no les digo nada pues como nos vayamos al IBEX que hoy está subiendo simplemente porque lleva dos días haciéndolo mucho peor que los demás. Bueno pues el IBEX está a niveles del 28 de mayo. Es decir, vamos a quitarnos ese cliché que tenemos en la cabeza de que como los FANG suben, vuelvo a repetir, Nasdaq sube, SP sube, pero es que la bolsa no sube. El conjunto de la bolsa no está subiendo. Europa no está subiendo. El resto de índices no están subiendo. El SP500 igual ponderación pues está ahí quieto también. Todos están quietos. Y desde hace ya pues bastante tiempo. Como es lógico además por lo que está pasando. El euro pues plano en la sesión de hoy no tiene grandes cosas. Y atención a la fuerte subida de los bonos tanto en Europa como en Estados Unidos. Una clara versión al riesgo indica esta subida. No es una subida cualquiera. El bono americano a 10 años está con una rentabilidad muy baja. El bono americano a 5 años ha tocado hoy mínimos históricos de rentabilidad. Por debajo del 0,20% ha llegado ya. Cuando se están comprando tantos bonos es porque las manos fuertes no lo ven claro. Los FANG pueden estar haciendo lo que quieran y extorsionando toda la vida y por haber, pero la realidad es otra. Y la realidad se ve aquí. Y la realidad se ve aquí. Miren el oro como está. Sigue como una moto. Más 1,20% a 2010. 2010. Ojo porque como rompa la media de esta, la media no, perdón, la resistencia de los 2000 se puede ir a la luna. De momento no es nada fácil. Y es posible que tras esto pues vuelva otra vez por debajo de 2000, no lo sé. Pero si en alguna de estas le diera por romper, cuidado porque la proyección le llevaría como poco un 10% más arriba. Pero es un nivel muy psicológico y hay que asegurarse muy bien de que lo rompe finalmente. El petróleo tiene mucha volatilidad en el día de hoy. Ha llegado a estar bajando bastante. Es muy proxy del riesgo y como los bonos subían, pues él también bajaba al revés. Pero ahora se ha dado la vuelta y está subiendo 0,68%. Hay que destacar la divergencia tan grande que hay por sectores en Europa. Es una sesión donde lo que está predominando pues son los resultados. Los resultados mueven valores y estos valores mueven su sector y no hay una homogeneidad, como hemos visto, en una Europa que está completamente en lateral desde hace mucho tiempo. Así destacaríamos pues el sector de automoción que se ha beneficiado mucho de unas declaraciones del Instituto Alemán IFO que ha dicho que empieza la recuperación del sector. Bueno, ya veremos si empieza o no, más 2,25%. También los bancos pues han beneficiado de algunos resultados positivos en el día de hoy, como ahora mismo pues me viene a la cabeza, por ejemplo, una TIXIS y también están subiendo mucho. Pero sin embargo, bueno, petróleo y gas también por resultados muy puntuales están subiendo 2,53%. Pero sin embargo, es curioso como en un día de clara versión al riesgo porque los bonos están subiendo y el oro mucho también. Sin embargo, son los defensivos los que peor lo han pasado en Europa. Y aquí no ha habido tanto resultado en estos sectores. Utilities menos 0,54%, alimentación y bebidas menos 0,91% y cuidados de la salud menos 1,24%. Este es un día más raro que un perro verde. Por un lado, aversión al riesgo, por otro, los valores defensivos son los que bajan y suben los cíclicos. Bien, es cierto que los cíclicos, insisto, se han visto muy beneficiados por resultados concretos. Como vemos, un mercado bastante confuso y bastante obtuso y falto de dirección. Bueno, ya hemos visto en el primer gráfico esos laterales que estamos teniendo. En Estados Unidos, pues sigue resistiendo. Bueno, aquí estamos un poco dependiendo en Estados Unidos de los FANG. Si los FANG suben, estos índices que no son representativos del mercado seguirán subiendo, como es el Nasdaq 100 y el S&P 500. Pero denle un vistazo, porque es obligatorio en una situación así, al S&P 500 igual ponderación. Y como las bolsas europeas, está superlateral. Exactamente igual que las bolsas europeas. Desde un poco después, las bolsas europeas entran en lateral en mayo. Y el S&P 500 igual ponderación, pues está más o menos lateral desde mediados de junio, desde hace casi dos meses. No se parece en nada. Esta es la bolsa real, como las bolsas europeas que hemos visto antes. En los índices distorsionados, pues dependemos de lo que hagan los FANG en la sesión de hoy. Y como decía, en este gráfico del Nasdaq 100, pues está la clave de los FANG. Si rompen estos valores, porque el resto de valores no pintan nada en este índice, son el 49%, pues si rompe, podría irse a 11.500, que es a donde lleva la línea de proyección de máximos. Podría hacerlo. Cuando un grupo de valores están en burbuja como estos, a pesar de los excelentes resultados que tuvieron el jueves, pero aún así las valoraciones son excesivas, si rompe esto se puede ir a 11.500 perfectamente. Si los operadores ven que empieza a resistir y empezar a montar velas feas, lo van a mandar sin ningún rubor a 10.300, que sería el suelo del lateral en el que está metido. Incluso aquí podríamos ver figuras más complicadas. Si ahora bajara, podría ser una figura diamante. Esas figuras son peligrosas. Pero bueno, eso ya es tener mucha imaginación. Yo es que la tengo, muy desbordante. Pero yo ya empiezo a ver algo raro ahí. Un poco chunga la figura de diamante. Bueno, no me hagan caso. Lateral, por debajo soporte en 10.300. Por arriba, resistencia en 11.070. Estos valores son imprevisibles. Sortean en lugar de cotizar. Si rompe, se dispara a 11.500. Si ve que el operador medio que no puede y empieza a titubear, lo mandarán a 10.300. La sucursal del Nasdaq, que es el SP500 Disney, que es este de aquí, pues no tiene muchas novedades. Está en gama positiva, muy tranquilo, muy poco movimiento. Siguiente resistencia en 3.313. Y mientras no pierda el 3.250, pues no tiene tampoco mucho peligro. Y ahí está, pues con tendencia alcista. Incuestionable. Y no hay que ponerse contra tendencia. Eso no es una buena idea. Al margen de todo esto, pues en noticias sueltas del día tenemos que destacar, pues por ejemplo, los nuevos líos que se están montando entre Estados Unidos y China, con la empresa esta TikTok, que Trump le ha prohibido que siga operando en Estados Unidos. Todo el mundo la quiere. Microsoft, Facebook, hay rumores de que Apple también la quiere. Pero claro, a los chinos no les hace mucha gracia. Y más, después de que Trump ha dicho que en esa venta el Estado quiere dinero. Los chinos han indignado. Todo esto es un pique que lleva Trump con los chinos por motivos electorales. Está bastante por debajo en las encuestas. Todos los expertos en demoscopia saben que meterse con China da votos. Y eso es lo que está haciendo Trump con todas sus fuerzas, pero procurando que no trascienda a que se desate un lío económico. No creo yo que esto esté influyendo mucho en el mercado. Las crónicas dicen que sí, pero a mí me extrañaría. Yo creo que el mercado a estas cosas no le hace ni pastelero caso porque sabe perfectamente que no se van a zarzar en líos económicos en el momento tan delicado en el que estamos. El asunto del virus pues sigue todo igual. No están las cosas bien precisamente. Vamos empeorando todos y estamos en pleno mes de agosto con el calor que hacen. Imagínense cuando empiece el otoño. Esto es un tema a mí personalmente me preocupa mucho. También el mercado tiene un cierto pozo psicológico ya que no es favorable, aunque lo vean así fuerte ya le cuesta más subir. Y es que hay demasiados bancos de inversión grandes que tienen mucha influencia sobre el mercado que han advertido que es inminente una corrección por dos motivos. El primero por el exceso de valoración que tienen los únicos que están empujando arriba, que son los FAANG. Y en segundo lugar por el hecho de que sean tan poquitos valores los que acompañan a máximos al mercado. Es un problema de amplitud de mercado. Nunca en la historia se ha tenido un mercado subiendo con tan pocos valores que no haya tenido correcciones duras. Así que pues todo el mundo está dándole vueltas a las palabras de Wilson de ayer. He visto muchísimos comentarios al respecto de que se va a dar una corrección durante agosto-septiembre en algún momento de al menos el 10%. Eso sí, según Wilson, luego se seguiría subiendo y a finales de año se tendría un nivel muy superior a lo que todo el mundo cree. Eso ha dicho Wilson. Por si acaso, denle un vistazo a este artículo que hemos puesto en portada. Vamos a verlo. Este de que el Big Si y agosto no son una buena compañía y de hecho no lo son. Este es un estudio que ha hecho Bank of America de las puntas de volatilidad que tiene cada mes en el año. Y como se puede comprobar, agosto es el mes con más puntas de estas de volatilidad del año. Lo ven ahí, con bastante diferencia sobre el promedio. El promedio más o menos está por aquí. Entonces, agosto es un mes, esto es desde 1992. Agosto es un mes tremendamente proclive a que haya sustos de volatilidad. Y muy pocos agostos, recuerdo, en los últimos años que no hayamos tenido esos picos de volatilidad. Uno, solo recuerdo, en el que se estuvo todo el mes prácticamente subiendo, pero vamos, la inmensa mayoría de agostos estamos teniendo muchos sustos. Con lo cual, el operador promedio, pues todo esto lo sabe, es consciente, se le está advirtiendo por muchos bancos de inversión. Y tiene bastante respeto a las alturas que estamos alcanzando, unas alturas por bastante locas y bastante desmadradas. Da la sensación de que todos los mimbres estarían puestos para que si alguien quiere entrar en bolsa, pues debería esperar su oportunidad durante el mes. No, no a estas alturas, sino debería esperar algún tipo de corrección. Nunca se sabe, a lo mejor digo esto y esto ahora no para de subir todos los días del mes. Pero en principio parece que esa hipótesis sería la que más probabilidades tiene. Luego ya, pues el mercado dirá. El mercado, recuerden, está dividido en dos. El que ven ahí, que no es real, y el mercado de verdad, en Europa sí que es mercado de verdad, y no hay tanta distorsión de los fans. Bueno, no hay tanta nos, que los fans cotizan en Estados Unidos, pues está completamente en lateral durante todo lo que va de verano. Y de momento, pues no tiene muchas perspectivas de salida. El último tema que les quería comentar es el de las negociaciones entre republicanos y demócratas. Parece que lentamente las declaraciones tan duras que habían durante estos días están dulcificándose. Y todos empiezan a decir que el acuerdo es relativamente inminente en esta semana o la que viene. No me cabe en la cabeza que ninguno de los dos vaya a bloquear el acuerdo del plan de ayuda con las elecciones ya a menos de tres meses. Sería bastante suicida electoralmente hablando. Así que, en manos de los fans estamos, y cuando ellos decidan tener la corrección, que en algún momento tendrá que llegar, pues todos nos iremos detrás. En cualquier caso, pues estamos en un mercado bastante, bastante difícil de analizar. Así que sean prudentes y no se fíen demasiado. El oro, recuerden que el oro y los bonos hoy están subiendo con mucha fuerza, y sobre todo la subida de los bonos no es buena señal para las bolsas. Gracias y hasta luego.